Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos y chicas de Primero Básico espero que estén bien bastante, bien allá en casita hoy tendremos nuestro tema número 6 del curso de computación y el tema que veremos el día de hoy es el siguiente plantillas para la redacción de documentos en Word pues nos ofrece un sinfín de plantillas ya que dice que las plantillas son sistemas que nos permite a los usuarios construir un diseño ya predefinido clases de plantillas Word ofrece variedad de plantillas para uso educativo como trifoliares cartas, carteles, prospectos, esquemas, tesis cuestionarios, entre otros uso de plantillas se utilizan para facilitar la producción de documentos o crear documentos con esquemas ya predefinidos tenemos un sinfín de plantillas acá como diplomas, portadas, currículum, tablas de contenido, calendario entre otros y para eso pues vamos a ver los tipos de esquemas que nos ofrece y plantillas que nos ofrece Word para eso nos vamos al menú inicio Word 2016 y pues tenemos acá diferentes tipos de plantillas que nosotros podemos buscar vean acá Word nos ofrece eso en línea nos ofrece diferentes tipos de formatos desde empresa a presentaciones tenemos presentaciones tenemos también para gráficas para análisis entre cada una de estas plantillas tengo trifoliares los trifoliares son esos que nosotros les he pedido a algunos de ustedes para contenidos informe de tema de origen también tengo acá para crear currículum los currículum nos dan información de ustedes plantilla de marketing formulario de entradas listas de comprobación programas de eventos calendarios y tengo un sinfín de documentos acá miren también puedo crear etiquetas de dirección boletín de software ya todo ya está predefinido sigo con folletos miren los diseños también bonitos acá catálogo de moderno más folletos de manías entre otros diseños vean Google nos ofrece una cierta cantidad de plantillas creo que había una de calendarios tengo acá un calendario voy a seleccionar aquí uno por ejemplo este escribí calendario acá voy a elegir este este lo voy a crear espero que se está descargando ya que para tener acceso a esas plantillas en su mayoría pues están en la internet por lo tanto pues las descargan y cuando ya están pues ya nos la pega como debería ir voy aquí a habilitar contenido aquí me dice que mes quiero yo de mi calendario en este caso pues si quiero mayo ahorita el 21 aceptar y aceptar pues ya tengo aquí el calendario de mayo perdón no cambió el 1 está en el martes yo creo que es el mes de marzo si este mes de marzo este pues el mes de marzo vamos a poner aquí marzo 2021 subtítulos vamos aquí tareas que tengo que entregar en este mes vamos a que editar título tecnologías tecnologías del aprendizaje y la comunicación tac curso en el cual me enseñan a utilizar diversos tipos de tecnologías o aparatos tecnológicos tecnológicos para poder utilizarlo en mi vida cotidiana y así realizar mucho más fácil cualquier cosa que me pueda apoyar la imagen del tucancito la puedo cambiar si yo así lo deseo puedo cambiar imagen busco una internet vamos a buscar una etac tecnología 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 vamos a utilizar esta un gusto insertar vamos a hacer la imagen grande y pues acá tengo mi calendario yo que hace ratito si así seleccionar la fecha yo selecciono en mayo no sé ni por qué me tiro todo vamos a ver aquí vamos a inyección a otro mes junio por ejemplo voy a tirar mía con el zoom bueno dejámoslo ahí y pues acá mi calendario yo puedo poner por ejemplo hoy estamos que ponemos día jueves por ejemplo el jueves entregar tarea del tema de plantillas aquí pueden poner otros cursos ustedes también por ejemplo aquí el día lunes enviar evidencia a la y así sucesivamente ustedes pueden ir llenando su calendario conforme ustedes lo vean las actividades que van a tener vean la plantilla acá pues la dice si ustedes lo ven pues se ve algo así bien bonita lo pueden imprimir pegarlo en su cuarto y pues les va a servir como guía de las tareas que ustedes tienen que entregar lo pueden utilizar para otras cosas muy bonito ya nos ayuda a ser más ordenados recuerden que word pues tiene varias plantillas y pues en este caso pues trabajamos este calendario en su folleto pues dice en la parte de abajo dice elabore un calendario de clases utilizando una plantilla de office siga los pasos para crearlo y lo personalice pues acá están los pasos dice clic en archivo clic en nuevo luego clic en educación para visualizar el calendario entonces aquí estamos por ejemplo aquí clic en nuevo clic en educación y aquí en la pestaña de educación pues me va a aparecer el calendario que fue el que elegí hace ratos yo creo que por aquí cerca está el calendario ahí están tareas semanales tareas semanales tareas semanales también acá van a elegir cualquiera de estos con sus cursos y van a hacer ustedes una plantilla en donde tengan sus actividades o cosas que ustedes quieran quieran hacer si por ejemplo aquí tengo este calendario calendario semanal aquí vi uno creo que es esto este me gustó si lo doy clic en crear vean este diseño tienen para que ustedes escriban su nombre el mes que mes van a trabajar el año de que fecha lunes de la semana tal de que fecha miércoles que viene y que fecha y aquí pues tienen los cursos de esa semana esas tareas son semanales con asignatura uno sería que el curso computación o que se yo voy llenando cada una de ellas utilizando estas plantillas que ya están prediseñadas para para en Word algo muy importante también que les va a servir tal vez acá cuando ya tengan un trabajo es de que acá pues hay bonitos bonitas plantillas para crear currículo si si ustedes no son buenos diseñando pues aquí ya hay diseñitos bien bonitos aquí vi uno que me gustó bastante a ver si no encuentro por ejemplo este vean este o este otro por ejemplo este otro voy a elegir este crear acá pues aquí me tira un diseño donde aquí dice nombre apellido ustedes escriben su nombre acá dice dirección su dirección mira hay una casita teléfono correo electrónico perfil de link también les voy a enseñar a como crear ustedes su currículo en esta página donde hay su información suya si tienen alguna un blog o algo acá pues un texto donde ustedes van a hablar de ustedes bien las actitudes que ustedes cuentan que son cuáles sus fortalezas su experiencia acá experiencia laboral su nivel de educación en que año a que año se graduó universidad o bachillerato o la carrera fin actividades entre otros y ustedes van a ver el diseño pues se va a ver mucho mejor que lo que ustedes hagan uno y pues que se vea así tan corriente y pues gracias a las plantillas pues podemos aquí utilizarlas para poder hacer nuestro diseño de currículo muy bonito y bueno chicos la tarea pues es realizar un calendario de semanal y lo van a personalizar con sus clases si y como tarea de zona van a elaborar van a elaborar una carta para el director solicitándole permiso para realizar una excursión utilice una plantilla de office y anote en su cuaderno los pasos que siguió no olvide colocar todos los datos para la excursión como por ejemplo día fecha hora lugar transporte el costo y el encargado aquí en work pues hay una plantilla también para eso para cartas creo que está aquí cartas en la sección de cartas acá pues a ver en la parte de abajo ahí aparece carta aquí va a aparecer un montón aquí me aparece varios diseños de cartas entonces me embrete esferas azules esferas acá esos ya son embretados pueden elegir cualquiera de esas y pues simplemente van a por ejemplo si yo quisiera elegir esta y eso es lo de llenar los datos que va referente a la carta pues simplemente pedir permiso dice el haber una carta para el director solicitándole permiso para realizar una excursión o sea que ustedes le van a pedir al director un permiso para realizar una excursión si por ejemplo sería que dice que la carta tiene que llevar el día fecha la hora que va a hacer la excursión a que lugar quieren que nos lleven que transporten que camioneta o el costo del pasaje y que maestros estarán encargados si esta es una carta para elaborar utilizando las plantillas que nos ofrece Word verdad así como en este caso esta ya se oye de llenando los datos y pues crear su contenido y bueno chicos hasta aquí la clase de hoy entonces tenemos como tarea de dos puntos crear la carta utilizando una plantilla en Word que sea permiso para realizar una excursión y realizar lo que es un calendario de sus cursos utilizando plantillas de Office también si y bueno chicos hasta acá la clase del día de hoy espero que les haya gustado y se me cuidan y se me cuidan y se me cuidan